Comenzamos de inmediato, está con nosotros en los estudios de Avellala Televisión, el canciller del Estado, Diego Pari, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, canciller. Es un gusto que nos acompañe. Gabriela, muy buenas noches. Siempre un gusto compartir este espacio con usted y con todos los televidentes de Avellala. Mira, vamos finalizando la gestión 2018 y hemos visto parte también del movimiento dentro de ello. Quiero arrancar con esta reunión que se tenía a inicios de semana, junto a representantes de algunas iglesias evangélicas, empezar a abordar en una normativa que esté relacionada a ese tema. Canciller, si nos puede comentar un poco al respecto. Así es, el día lunes hemos tenido una importante reunión con todas las representaciones de las iglesias evangélicas de Bolivia, con quienes hemos intercambiado, hemos resuelto temas que aún quedaban pendientes sobre un proyecto de ley, un proyecto de ley muy importante que garantiza la existencia, la presencia y el reconocimiento del Estado boliviano a las organizaciones religiosas y a las diferentes creencias religiosas que existen en el país. ¿Qué significa una normativa? ¿Qué significaría para el país? Sabemos que somos un Estado laico, así lo marca la constitución política del Estado. Concretamente, ¿qué demandan? Usted ya lo decía, Bolivia, a través de la nueva constitución política del Estado, es reconocido como un Estado laico, se reconoce como un Estado laico, un Estado donde conviven las diferentes visiones religiosas, las diferentes creencias, las espiritualidades de los pueblos indígenas, y es en ese marco que se genera esta ley. Una ley que pueda reconocer oficialmente a las organizaciones religiosas que existen en el país, a las diferentes creencias religiosas, las diferentes prácticas espirituales que existen en el país. Si bien la fe de las personas es totalmente libre, cada una de las personas decide en qué creer, en qué tener fe, es importante que tengamos una normativa que pueda reconocer a las diferentes iglesias evangélicas, pero también las prácticas espirituales, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Ya con la Iglesia Católica tenemos un convenio que se hace, un concordato que se llama, un acuerdo que se establece entre el Estado de Vaticano y el Estado boliviano. En ese marco cubrimos a todas las organizaciones religiosas, cubrimos a todas las instituciones religiosas existentes en el país. ¿Participan las organizaciones religiosas en ello, en la misma conformación de esta normativa? Así es, este proyecto de ley es un proyecto que se ha construido de manera consensuada con las representaciones de todas las iglesias evangélicas del país, un consenso que se ha construido durante más de cuatro años y creo que ahora está ya listo para presentarse a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis, su consideración y si así lo consideran los asambleístas, su aprobación. Sí. Quiero abordar otro tema. De hecho, la pasada jornada ustedes firmaban este acuerdo, este convenio con el Tribunal Supremo Electoral. Tema empadronamiento en el exterior. Cuatro países, si más no me equivoco, que se han elegido, Canciller. Así es. El día de ayer se ha podido suscribir un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral del país con la Cancillería para poder implementar lo que es el empadronamiento permanente de los ciudadanos bolivianos en el exterior. Hasta ahora hemos tenido elecciones, hemos tenido participación de los bolivianos en el exterior. Los bolivianos en el exterior han participado en los procesos electorales, han participado en el referéndum y han participado en diferentes momentos electorales que ha tenido el país. Normalmente lo que sucedía es que solamente se aperturaba las inscripciones un mes o dos meses antes del proceso electoral. Ahora ya será diferente el proceso. De manera permanente los bolivianos en el exterior podrán inscribirse para participar en las elecciones. Eso quiere decir que el Tribunal pondrá una persona en específico para hacer esta inscripción permanente en los consulados que tenemos en el exterior, de manera que los ciudadanos que se acerquen al consulado a hacer sus trámites de pasaportes, sus trámites de certificados de nacimiento, cualquier otro trámite, también puedan aprovechar para inscribirse y poder votar en las elecciones o en los procesos electorales que tengamos a futuro. ¿Por qué de manera permanente? ¿Cuál es la necesidad? En algún momento también se escuchó esto, Canciller. ¿Tenemos elecciones en 2019 evidentemente? Lo que sucede es que en el exterior no es fácil para el ciudadano boliviano que pueda inscribirse en el tiempo que se establece. Y el tiempo que normalmente define el Tribunal Supremo Electoral es de 15 días o es de 30 días y el tiempo no es suficiente para que la gente interesada pueda inscribirse y pueda participar en las elecciones. Además debemos tomar en cuenta que en el exterior no existe una obligatoriedad de participar en las elecciones. En Bolivia sí tenemos la obligatoriedad porque cuando usted va a hacer un trámite, cuando va al banco, cuando va a realizar cualquier actividad, le piden el certificado de sufragio. En cambio en el exterior no se aplica esta obligatoriedad. Los bolivianos van de manera voluntaria a participar en los procesos electorales. Nos interesa que los bolivianos en el exterior participen, sean parte de todas las actividades electorales que tenemos y es en ese marco que estamos promoviendo el empadronamiento permanente para facilitarle su participación y también para incluirlos dentro de la actividad boliviana. ¿Cómo está el país en el tema del empadronamiento? Recuerdo las recomendaciones que realizaba con relación al padrón, la organización de Estados Americanos, la OEA precisamente, Canciller, y bueno, Bolivia ya ha llevado este proceso en el exterior. Así es, en el último proceso electoral hemos tenido la observación de la Organización de los Estados Americanos que ha calificado como un proceso exitoso porque además el tema de convocar, de incluir a los bolivianos en el exterior para que puedan participar y para que puedan decidir también en los asuntos nacionales es muy importante y eso ha sido destacado. También hemos estado trabajando muy de cerca con la OEA para hacer la auditoría al padrón biométrico en el país. En las anteriores elecciones hubo bastante crítica de que aparecían ciudadanos que quizá ya no estaban en tierra y todavía aparecían en las listas del padrón. Se ha saneado todo el padrón. Hay una certificación de parte de la OEA al padrón ha sido auditado y hoy tenemos un padrón que responde justamente a las exigencias y a los estándares internacionales. ¿Un proceso seleccionario en el exterior en los que se ha tenido, no se han presentado dificultades? No se han presentado dificultades ni en los procesos nacionales y tampoco en los procesos realizados en el exterior. Estamos finalizando esta gestión, yo decía Canciller, Una gestión que ha tenido varios elementos realizando un balance con relación a la imagen que tiene Bolivia fuera del país. Usted que ha viajado, que ha estado con esta imagen incluso antes ya como embajador. ¿Cómo evalúa, cómo califica esta posición de Bolivia a nivel internacional? Está claro que Bolivia no es solamente un país que ahora se suma a posiciones hegemónicas, sino Bolivia tiene una presencia propia. Bolivia tiene una imagen propia construida en todo el espectro internacional. En los foros multilaterales Bolivia tiene sus propuestas, Bolivia tiene su posición y Bolivia siempre tiene su presencia en el debate de diferentes temáticas. Entonces, Bolivia ya no solamente es considerada un país más que se suma a ciertas posiciones de ciertos bloques, sino Bolivia es un país que propone, un país que promueve, un país que debate y un país también que es capaz de negociar y de llegar a consensos. Ahora, se ha visto la posición, por ejemplo, recuerdo, en el tema de Mercosur, si bien en la región existen posiciones diferentes, corrientes diferentes, ¿Bolivia puede entablar este tipo de negociaciones en la región, buscar estos intereses, acuerdos regionales, sean comerciales, a pesar de la diferencia política que exista? Está claro que hemos sido capaces de poder participar y de tener presencia en los diferentes espacios internacionales. En el ámbito universal participamos activamente en Naciones Unidas, hemos tenido una importante presencia en el Consejo de Seguridad, a pesar de tener posiciones contrapuestas con muchos de los países allá presentes, hemos defendido una posición, hemos defendido principios, hemos defendido aquello que todos los países hemos acordado, los principios básicos de Naciones Unidas y aquello que son, digamos, principios universalmente reconocidos como son la soberanía, la independencia, los principios de no intervención en los asuntos internos de los estados. A nivel regional también lo hemos hecho en la OEA y también lo hacemos a nivel subregional, en el Mercosur, en UNASUR y en todos los espacios que nos toca. Creo que este es el resultado, esta es la muestra de cómo Bolivia ha ganado una importante presencia y hoy es un país capaz de negociar, capaz de buscar consensos y capaz de dialogar incluso con quienes tienen posiciones absolutamente diferentes a las nuestras. Uno de los temas importantes, de hecho, me imagino para este 2019 está relacionado a aportos alternativos, a buscar estos consensos, habrá que ver si estamos hablando del tren biocénico, comunicarse, creo que hay una fecha fijada en el tema de Perú, pero me refiero al nuevo gobierno de Brasil, Bolsonaro. O sea, hay para el 2019 que asignar temas de mucha vinculación, reuniones y temas de agenda internacional. Así es, en el 2019 tenemos muchos desafíos. En el tema comercial estamos trabajando en aperturar nuevos puertos, la misma situación económica de Bolivia, una situación económica favorable, un desarrollo que avanza día a día, que año a año se incrementa, una actividad productiva muy fuerte en el país, hace que nos veamos obligados a buscar nuevos puertos, nuevos mercados y nuevos puertos. Y en ese sentido se viene trabajando con el puerto de Hilo, se viene trabajando la hidrovía Paraguay-Paraná, que habrá que ya concretizar con acuerdos específicos y acciones concretas que nos permitan mostrarle a la población boliviana que estos puertos son puertos de salida y puertos de conexión al mundo. Pero también en las actividades comerciales, tenemos que seguir fortaleciendo el comercio con China, tenemos que seguir fortaleciendo el comercio con Brasil y con todos los países que están alrededor nuestro. Pero tampoco queremos descartar otros mercados. Por ejemplo, es importante el mercado de Centroamérica. Centroamérica, en este año hemos firmado un acuerdo que ha permitido que El Salvador pueda considerar más de 250 productos bolivianos. Estamos también ingresando con el tema de la quinoa, México, pero también estamos mirando hacia Europa. Estamos trabajando un proyecto de un acuerdo complementario de comercio entre Europa y Bolivia, entre la Unión Europea y Bolivia. Y creo que el año 2019 será un año de desafíos, un año donde podamos realmente hacer que el país siga proyectándose en la dinámica universal, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito diplomático bilateral. ¿Hay interés de la Unión Europea de tener este convenio, este acercamiento con Bolivia? Así es, ha sido la misma Unión Europea que nos ha planteado que trabajemos en el tema de un acuerdo comercial complementario entre Bolivia y la Unión Europea. Y para nosotros también esta es una de las prioridades. Prioridades que se vienen para este 2019. Tengo algunos temas puntuales, Canciller. Recuerdo en la última reunión hubo una observación, una crítica por no haber admitido un pronunciamiento en el tema de Nicaragua, por ejemplo. Y van observando este tipo de posiciones cuando Bolivia es una representación. ¿Qué me puede decir al respecto? En el tema de Nicaragua, Bolivia siempre ha tenido una posición de equilibrio. En la OEA se han tratado en muchas oportunidades la situación de Nicaragua. Y un grupo de países se ha posicionado en la idea de hacer una comisión. Y esta comisión de estados que se pueda trasladar a Nicaragua para poder coadjuvar, para poder intervenir en los asuntos que tiene Nicaragua. Nosotros siempre hemos tenido una posición de diálogo. Nosotros siempre creemos que se podría tener mejores resultados si es que el país involucrado, en este caso Nicaragua, es parte de todas las soluciones o de todas las propuestas que se negocian, que se discuten, que se debaten. Ya en la OEA en muchos momentos se ha demostrado que las propuestas o las decisiones impuestas no han tenido resultados. Es por eso que Bolivia siempre ha tenido una posición de promover el diálogo, de promover que los países no impongamos decisiones a otros países que también son estados miembros en las organizaciones. Creo que el camino a la paz siempre es el diálogo y los que van a encontrar este camino siempre son los mismos actores políticos del país interesado. En el tema de Honduras, ¿cancelar? En el tema de la consulidad de Santa Cruz. En el tema de Honduras, bueno, primero el tema es un asunto que está siendo considerado por el órgano judicial. Es un caso estrictamente jurídico, es un caso que está en la justicia y pues será en esta instancia donde se defina la situación de la consul honoraria Iris Grisel Berlioz Abadí. Bueno, consul hasta hace unos días. Claro, porque está. El día de hoy nosotros hemos recibido ya la comunicación oficial por parte de la Cancillería de Honduras informándonos que le han retirado, o sea, le ha retirado el nombramiento como consul honoraria y ha terminado sus funciones. Por lo tanto, ella ahora es una ciudadana boliviana que tiene que responder ante la justicia por todos los temas que se le acusan. Esto es oficial, o sea, ha llegado ya. Ya la Cancillería hondureña ha comunicado oficialmente a la Cancillería boliviana que ella ya no cumple las funciones de consul honoraria y además ha hecho público a toda la comunidad internacional a través de un comunicado oficial desde su Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Corresponde la investigación en la instancia judicial como cualquier ciudadano? Definitivamente hay una serie de procedimientos que se han seguido, hay una serie de acusaciones que se están realizando y pues lo que corresponde es que la justicia boliviana actúe en este tema y tome las decisiones que debe tomar. Quiero agradecerle por estos minutos, Canciller. Bueno, estamos a muy poco de cerrar este año y sabemos que hay muchos proyectos, muchas metas, muchos temas pendientes que habrá que trabajarlos pues el 2019, nos imaginamos. Así es y pues aprovecho también este espacio para desearle a todo el pueblo boliviano los mayores éxitos en el nuevo año que viene. Muchas gracias por acompañarnos, siempre bienvenido. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes de Villala. Vamos a nuestra primera pausa en el programa y a todos los mayores antes de tornarnos con más.